¡Vamos! ¿Qué estás esperando? ¿Finalmente conseguiste decir una frase completa? ¡Sólo dile lo que sientes y acaba de una vez! ¿Una reina amazónica dando consejos sobre relaciones con los hombres? Bueno, no podemos llevarnos bien con él, pero quiero decir, si a ella le gusta mucho, ¡Que agarre su cara y que le dé un beso! Claro, porque eso es tan sutil como una patada de caballo en la cara. Déjenlo ser. Son como dos corrientes jóvenes, dirigiéndose hacia la cara de una gran montaña, sin usos y desvaneciéndose alrededor de los muchos obstáculos en el camino. De la parte inferior, donde encontraron su camino juntos por el río de la vida. ¿Qué? Estoy de acuerdo. Ella tiene razón. Oh, chico, aquí vamos. No hay que intervenir en los grandes designios del cielo. ¡Hay que dejar que forjen su camino y luchen sus propias batallas! ¡Sólo entonces podrán encontrarse a sí mismos y crecer con sus poderes y juntos luchar como uno! ¡Sólo sus almas conectadas! ¿Qué pasa con esas rosas? ¿En serio, Jenny? ¡Oh! ¡Están por todas partes! ¿Eh? Eso es muy profundo e inspirador. ¿Y todo eso, Jenny? ¡Ah! ¡Hipólita, no! ¡Hipólita, sí! Ustedes me lo agradecerán más tarde. ¡Ah! ¡Lo siento, lo siento! ¡Hipólita, lo siento muchísimo! ¡Lo siento, muchísimo! ¡Hipólita, lo siento! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Lo siento, lo siento! ¡Ay, Esluya! ¡Lo siento, lo siento! ¡Ah! Bien. Punto para la reina amazona. Tú sabes, es bueno que todas estemos muertas. ¿Por qué lo dices? No, no. Su, quiero que corran. Porque no hay forma posible de que Jenny te pueda matar de nuevo. ¡Vuelve aquí y arrepiéntete! ¡Eso no te da derecho de meterte en sus vidas! ¡Vamos, todos queríamos ver eso! ¡Eres una amargada, Jenny! ¡Vamos! ¿Qué? Está bien, Marinette. En serio. Alguien debe haber chocado con nosotros. No es gran cosa, de verdad. ¡Gracias! Fortnite V 함께, j гDI, me traía el예요. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!